Vamos a hablar hoy de las transformaciones radicales que se harán al Sistema de Transmisión Eléctrica Nacional. Nos parece un tema bastante técnico, muy ingenieril, muy de expertos, donde uno dice, bueno, ¿qué me interesa? Nosotros sabemos finalmente el resultado, ¿cómo yo tengo alguna injerencia o más bien, de alguna forma también, porque esto responde a políticas públicas, ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué se está haciendo al respecto? Y son temas que, la verdad, están presentes en los medios de comunicación, pero tratados, siento yo, de una forma bastante amplia o a veces superficial respecto a que nos alcanza a profundizar y uno como lector o como espectador, en el caso de la televisión, no logra entender. Hoy nuestro desafío acá en Voces Ciudadanas es poder bajar este tema para que usted, auditor y auditora, entienda la importancia de este cambio, que ya fue anunciado en agosto del 2016 y que además se produjo un cambio también, un cese, que ya les voy a explicar, este reciente 31 de diciembre. Sabemos, y lo tenemos claro, ya lo decía, ¿no?, que una sociedad moderna depende absolutamente y las actividades que ahí se llevan no son posibles sin electricidad. ¿Qué decir, no?, nosotros sabemos. Ya no solo es el teléfono celular que hay que cargarlo cada, no sé, tantas horas en el día. Por otro lado, obviamente dependemos del refrigerador. En muchos hogares también el agua requiere, ¿no?, por las bombas, etc., de la misma electricidad. Y si se nos apaga la electricidad, se nos corta, si ahí no se nos olvidó pagar la cuenta o lo que sea, es un desastre, o sea, nos afecta muchísimo en nuestras vidas cotidianas. Agua y luz son fundamentales. Podemos quizás vivir sin gas un poquito, por lo menos en lo cotidiano, en lo doméstico, no se resiente tanto. Bueno, en este sentido, más bien con este contexto donde está claro que el bienestar social y económico dependen en gran medida del abastecimiento de energía eléctrica, les queremos contar que hoy ya se está buscando cómo mejorar la operación y la planificación del sistema eléctrico de nuestro país, también en un contexto de mayor penetración de fuentes de energía renovables que cuiden el suministro, que a la vez pueda ser confiable, seguro y resiliente. Resiliente, que es una característica muy chilena, muy de nuestra idiosincrasia. ¿Y resiliente a qué? A los desastres naturales. También que sea económico para los consumidores y, por supuesto, que se pueda adaptar a escenarios futuros que puedan seguir demandando cambio. Esos son los desafíos y de eso queremos hablar con el experto del día de hoy, Rodrigo Moreno, quien encabeza una investigación a propósito de estos cambios, de estas transformaciones al Sistema de Transmisión Eléctrica Nacional. Él es investigador del Grupo Energía del Instituto Milenio Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, de los cuales muchos voceros han estado también en este programa. Además, es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, el DIE, de profesión, de pregrado, es ingeniero industrial. Posee un magíster en Ingeniería Eléctrica también, en este caso por la Universidad Católica, y un doctorado en el Imperial College de Londres, en sistemas de potencia, donde se ha especializado en operación y planificación de redes eléctricas. Vamos a hablar de las investigaciones que lidera. Se ve que es muy joven, vamos a preguntar. ¿Puedo preguntar la edad? Es que te ve muy chico para tanta investigación y tanta cosa. Bienvenido a Voces Ciudadanas, Rodrigo. Muchas gracias, muchas gracias, Daniela. Un poquito más cerca me dice, para que si no, no te vamos a escuchar. ¿Qué edad tienes? Primero encantado de estar aquí. Perdón, así como de una. Ni un café te he invitado. 37. 37, mira. Te veo más chico. Sí, te ves más chico. Pero igual llevas, digamos, toda tu carrera dedicado a justamente estos temas, te especializaste, te especializaste en el tema de electricidad. Claro, incluso desde el pregrado, cuando yo era alumno, ya estaba inquieto y preguntaba, hablaba con los profesores. ¿Y por qué? ¿Qué bichito ahí? ¿Qué switch se te prendió? Mi familia. ¿Tu familia? Mi familia, sí. Mi papá es ingeniero eléctrico. Ah, perfecto. Entonces, desde chico siempre quise ser, típico que uno siempre quiere ser con el papá. Exacto. La ampolleta ya estaba prendida. Claro, ya estaba. Yo ya estaba listo desde chico. Si no era ingeniero eléctrico, quizás que me hacían en la casa. Ya, la vocación estaba ya ahí determinada. Rodrigo, hablemos un poquito de un contexto más amplio para que los auditores entiendan. Bueno, respecto a los sistemas de interconexión eléctrica que hay en nuestro país, que tengo entendido que hay cuatro, pero dos son los principales y que como tú bien me decías, fuera de micrófono, concentran o abarcan el 94% o más de la producción nacional. Cuéntanos un poquito para que la gente entienda cómo funciona este tema y los cambios que ya se están haciendo y los que se pretenden hacer, que son ya más radicales. No, claro. Efectivamente son cuatro sistemas. Dos sistemas principales que están, uno en el norte, uno alimenta el norte del país. El más grande, que alimenta la zona centro. Claro, el sistema central. No obstante, llega hasta Puerto Montt. Y de ahí llegan, hay unos sistemas que llamamos sistemas medianos, que tienen una característica que son aislados. Están en la zona sur. ¿En Aysén? En Aysén, en Magallanes. Y bueno, evidentemente son zonas que están alejadas del resto, del centro del país. Entonces la interconexión entre esos sistemas es costosa. Y ahí se estima que lo más conveniente para el consumidor finalmente es que estos sistemas estén aislados porque así tú lo haces económicamente más eficiente. En teoría esto llevaría a que el consumidor final no tenga que pagar una cuenta tan alta. Y claro, la zona de Santiago, ese 94, en realidad, harto más, entre estos dos sistemas importantes del centro y el sur, llegan a algo como el 96, 97%. Cuéntanos de qué se trata esta medida que se realiza a mediados del 2016, en agosto, respecto a este acto público donde se entrega el resultado de la adjudicación de la licitación de suministro eléctrico 2015-01, que además tengo entendido que participaron muchas empresas, fue muy competitivo, 84, si no me equivoco, y que genera también un hito. O sea, es bien importante en términos de la economía, por supuesto, y de la visión que se tiene respecto al cambio. Claro. No, ese fue un tremendo acierto del gobierno, ¿no? ¿Cierto? Estos son contratos que firman las distribuidoras, los consumidores, las distribuidoras, el nombre de los consumidores, con los generadores, y resultó ser la última licitación un proceso tremendamente competitivo, con ochenta y tantos competidores, y con ofertas con precios bastante bajos. Entonces, por ejemplo, el precio, solo voy a decir un número, sin el afán de ponerme técnico, pero el promedio de este precio que finalmente se adjudicó es algo así como 47, 48 dólares por megawatt hora, pero quedémonos con ese número, 48. Y las licitaciones anteriores habían resultado con más del doble de ese precio. Si nos remontamos a la penúltima, a la antepenúltima, y así sucesivamente hacia el pasado. ¿Licitación? Licitaciones, claro. Entonces, los contratos, estos precios promedio, que ahora se están firmando por compridente de electricidad, son significativamente más baratos. Y eso redunda en el precio del consumo de las personas en los hogares. Ahí hay un tecnicismo de que estos contratos no cuentan desde ahora, sino que son unos contratos futuros. Entonces, básicamente, esta baja en la cuenta se va a ver más adelante, no se va a ver inmediatamente. No obstante, el resultado fue bastante exitoso, y eso habla un poquitito de que en términos de política pública, y en particular el Ministerio y la Comisión Nacional, han hecho las cosas razonablemente bien. Lo único que nos fue muy popular fue el cambio de horario, respecto al término de la energía. Ahí Pacheco, en realidad, no se ganó un poroto de la población, porque fue como muy convulsionó a muchas personas respecto al sueño y los hábitos. Claro, claro, yo me imagino que hubo un tiempo que le decían el ministro del cambio de horario. Exactamente, yo ya le quedó, yo creo que le quedó ese apelativo. Ojalá que le diga el ministro de las licitaciones. Sería bonito, de la energía renovable, ¿no? De una energía más sustentable. En términos de política, porque al final, ¿qué es lo que tú quieres de un sistema eléctrico? Porque al final, claro, es técnico, ¿no es cierto? Estas cuestiones son electrones que se mueven. Pero al final, ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres que el consumidor tenga un nivel de confort adecuado, sea económicamente aceptable para el consumidor, tú no le puedes cobrar infinito por darle electricidad. Quieres que sea confiable, es decir, que no tenga luz 4 horas al día, sino que tenga las 24 horas. Y además que sea sustentable. Eso hoy en día, con el tema del cambio climático, es muy importante. Entonces, esos tres pilares, que sea sustentable, que sea económico, que sea seguro, que sea confiable. Y claro, se ha avanzado mucho últimamente en términos de esta sustentabilidad. Precisamente porque en las licitaciones anteriores... No considerar este indicador. Claro. Básicamente se hicieron cambios para que energías eólicas, energías solares pudieran entrar. Y de hecho, los grandes ganadores de las licitaciones anteriores fueron este tipo de tecnología. Y además, a un precio súper bueno. Entonces, yo creo que por varias partes, no por todas partes, pero por varias partes han hecho bien las cosas. Rodrigo, en términos generales, y ya que los chilenos siempre se están, o nos estamos comparando con el ORBE, ¿no? ¿Cómo estamos en relación a la tecnología, esta confiabilidad también? Y sobre todo, en términos de precio respecto a la región, a países de la región o en mundo en general. Y esto lo pregunto porque nosotros somos uno de los países con los precios más altos respecto al agua potable. Otro, digamos, suministro vital para la subsistencia. ¿Cómo estamos en términos de la energía y del costo de la luz, que uno le llama la luz, no? Claro. ¿Bonito eso? ¿Es poético? No está. Nadie dice, voy a ir a apagar la electricidad, voy a apagar la luz. Mira, yo diría que no estamos tan bien porque, antes de declarar, no estamos tan bien, pero yo creo que la tendencia es buena y las cosas que se están haciendo son muy buenas. O sea, también es cara acá. Es cara, claro. O sea, si tú ves el precio, estaba revisándolo de hecho hace poco, porque esta cosa es muy dinámica, y el precio que yo pago por electricidad aquí en mi casa, el mismo precio que yo pago en Londres por la electricidad. Imagínate. Entonces, tú dices, bueno, ¿y qué pasa con la calidad de la política pública? La misma calidad de la electricidad en términos de su confiabilidad, etc. No es la misma, evidentemente. No es la misma y, de hecho, estamos muy lejos de la calidad o la seguridad de suministro, la confiabilidad que tiene el servicio en los países europeos. No obstante, en términos de costo, al menos en esta comparación muy pobre, que estoy haciendo una comparación con un solo ejemplo en Europa, que en este caso es Inglaterra, claro, te deja la sensación de que la electricidad está, en términos de costo, en términos de lo que paga el consumidor final, es muy similar a esos países. No obstante, carece de un montón de atributos que sí tienen la electricidad en otros países. Entonces, por ese lado no muy bien. No obstante, lo que te decía la tendencia, o sea, el mismo resultado de las licitaciones... Permite abaratar los costos. ...del año pasado, va a permitir... Va a permitir. ...abaratar el precio que ve el consumidor final. Entonces, ese tipo de cosas son promisorias, obviamente son prometedoras. Y además hay un montón de otras iniciativas. Hay cambios regulatorios que se están haciendo a la transmisión, a las redes en general. El sistema eléctrico se divide en tres partes, así, súper general. Lo que genera electricidad, que es el sector de la generación, la transmisión, que son estos cables que uno ve en las carreteras, en las torres, y la distribución. Entonces, hay un montón de cambios regulatorios que, bueno, que se hicieron en la transmisión y ahora que se están haciendo, o se están al menos, digamos, está en la parte preliminar, en términos de la reforma a la distribución. Entonces, son cambios prometedores que, si hacemos bien las cosas, y lo que se hizo ya con la transmisión es relativamente bueno, esto va a tender a tener un sistema más eficiente, más seguro y más sustentable. ¿Qué significa a propósito de la distribución, Rodrigo, esto que ya desapareció o caducaron el 31 de diciembre los centros de despacho económico de carga? Explícanos, por favor, qué consiste eso. Claro, claro. Cambió la forma de organizar la operación del sistema. No es que hayan desaparecido, porque el trabajo que tenían estos CEDECs, que le llamaban, los trabajos que tenían eran despachar o, dicho de una manera un poquito más amistosa, coordinar los recursos en los distintos sistemas eléctricos, y, como te comentaba, hay dos sistemas grandes, hay dos sistemas importantes en Chile, que es el del norte, el del norte grande y el del central. Entonces, antes teníamos un coordinador de los recursos en el norte grande y otro coordinador central. Como estos sistemas van a comenzar a operar de manera interconectada en el futuro próximo, porque se está construyendo una línea para conectar ambos, entonces se necesita, o más bien se cambió toda la regulación, para que exista un solo coordinador. Y ese nuevo coordinador comenzó, su función es el primero de enero de este año. Entonces, claro, los CEDECs, estos dos CEDECs, ahora se transforman en un solo ente que se llama el coordinador del sistema nacional. Y, bueno, básicamente las funciones son muy similares, no obstante hubieron cambios importantes para que este coordinador se pudiera adaptar a los desafíos del futuro, que son precisamente los que estaba mencionando con respecto al cambio climático y la energía renovable. Perdóname, ignorancia, ¿qué es lo que permite esta interconexión? ¿La interdependencia? ¿Una simbiosis? ¿Se retroalimentan? ¿Cuál es el beneficio que estén interconectados? Claro, o sea, se aprovechan las... hay sinergia entre los dos. Eso, sinergia. Hay sinergia. Entonces, por ejemplo, en el Norte Grande nosotros tenemos como país un montón de recursos renovables solares. Por supuesto. Claro. No obstante, una parte significativa del consumo de nuestro país no está en el Norte Grande. Está en la zona central y en esa zona central, subcentral, donde estamos nosotros sentados ahora. Exactamente. Por otro lado, el sol no brilla de noche, ¿no es cierto? El sol no brilla de noche y eventualmente podrían haber recursos en la zona central que también se pueden aprovechar en el Norte a las horas que no brille el sol. ¿Por ejemplo? Los recursos hidráulicos. O sea, la sinergia sol-hidro es muy prometedora porque uno podría acumular agua en el día. Hoy en día lo que hacemos es básicamente aprovechar el agua durante... o sea, aprovechamos el agua para generar electricidad. No obstante, uno podría empezar a coordinar ahora los recursos entre... Mira, cuando brille el sol, aprovechamos de suministrar electricidad con energía solar, que es barata, renovable, etc. Y el agua la acumulamos. La acumulamos precisamente para cuando no existe esta energía solar, que es en las noches, y entonces podemos abastecer el sistema con esta energía hidráulica. Obviamente que lo que estoy explicando es bastante simplificado, pero es para que te haga más idea... No, y se agradece. Hasta ahora, a las 9 de la mañana, se agradece, Rodrigo. Es para que te haga una idea de las sinergias que existen. Las sinergias que existen. Respecto a la energía renovable y no convencional, Rodrigo, si pensamos también no solo en los cielos privilegiados y todo lo que pasa también en el norte grande con esta exposición constante de muchas horas también de este sol, pero vemos también otro recurso que pareciera que en nuestro país no aprovechamos, que son las costas, y particularmente el oleaje marino. ¿Cómo se llama? Porque no es solamente energía... Hay varias tecnologías. Claro. Mareo motriz. Eso, tiene ese nombre. ¿Cuán cerca estamos de esa posibilidad sabiendo que tenemos ahí un motor, un dinamismo vivo, maravilloso en nuestras costas, y que por lo general no aprovechamos no solo el movimiento de las olas, sino nuestro recurso marítimo lo aprovechamos poco como país. Cuando vemos que ni siquiera comemos pescado, o sea, como no hay una cultura. Hay sectores, ¿no?, hay sectores, ¿no?, hay sectores, las caletas y bueno, en el sur también, pero en esta zona central no hay una cultura por estar tan cerca del mar. En todo sentido, en todo sentido, no obstante, del punto de vista del sistema eléctrico, estamos lejos, estamos lejos. Por ejemplo, hace poquitito se publicó la política energética del país y ahí hay varios escenarios que uno puede ver, por ejemplo, cómo la autoridad ve el desarrollo de Chile a futuro, en particular en estos libros que se publicó el Ministerio de Energía, llegan hasta el 2050. Y ahí uno ve, o por lo menos en la visión que tiene la autoridad, uno ve un rol importante de la energía marina. En ningún caso, no obstante, no es que no la estemos mirando, digamos, no es que no estemos preocupados. Pero no es el foco. Lo que pasa es que las plantas que existen hoy en día son de característica, es una tecnología muy incipiente, es una tecnología más bien piloto y es una tecnología que se está probando, pero no obstante, a pesar que se está probando y es piloto, puede prometer mucho futuro. Pero en el caso particular de Chile, la energía solar y la energía eólica son muy prometedoras. Son muy prometedoras porque cuando uno ve los recursos que tenemos, uno ve los precios, digamos, comercialmente si se pueden o no adoptar esas tecnologías, es muy factible porque los precios, los costos han bajado mucho, son tecnologías relativamente maduras, son tecnologías que se han probado, o no, digamos, no es, la energía de mareo motriz es un poquitito más piloto desde ese punto de vista. No es una tecnología tan probada y que podamos poner todas las fichas. Yo lo encuentro fascinante, si lo pienso me parece fascinante ese movimiento. Chile tiene una cantidad de recursos impresionantes, o sea, si nosotros en términos energéticos, evidentemente para administrar esa energía hay un montón de desafíos, pero si tú cuentas la cantidad de energía que tenemos en el país potencial entre sol, viento, hidroelectricidad, geotermia, y otras tecnologías un poquitito más específicas, pero biomasa, etcétera, pero esas que te nombré en particular que eran sol, viento, hidro y geotermia, tú podrías perfectamente alimentar todas las necesidades que tiene el país de aquí al año 2050. O sea, no hay ningún problema en eso. El tema evidentemente es que no sabemos bien cómo hacerlo, y cuando digo no sabemos bien me refiero a la comunidad internacional de ingenieros. Hay un desafío, hay un desafío grande, por ejemplo, interconectar un montón de estas energías que las domina la naturaleza. Nosotros estamos acostumbrados a aprender y apagar una central a carbón, una central a gas cuando la necesitamos, punto. Pero ahora tenemos energías que nosotros necesitamos algo, pero la naturaleza nos entrega otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sol no brilla de noche, y por mucho que queramos consumir energía de noche y tenemos un sistema netamente solar, tenemos que hacer algo para poder, por ejemplo, almacenar esa energía, y eso ya es un desafío, almacenar esa energía que la producimos de día y luego poder gestionarla durante la noche. Entonces, hay un montón de desafíos en general, hay un montón de desafíos económicos que requieren para poder realizar un futuro 100%, me estoy poniendo ambicioso, pero 100% renovable. No obstante, los números que tú puedes hacer en una servilleta, se dice, oye, ¿cuánto sol tenemos? ¿Cuánta energía solar y recursos? Tanto. ¿Cuánto viento? Tanto. ¿Cuánto hidro? ¿Cuánto geotermio? Y te das cuenta que es órdenes de magnitud mayor a lo que nosotros consumimos. Entonces, lo podríamos hacer. Hay un montón de desafíos económicos, ingenieros, etcétera, pero al menos los números de la servilleta, como te contaba Adán, hay un montón de recursos. Yo sumaría ahí, Rodrigo, y muy a juicio personal, un desafío también de humildad, ¿no? De sacar, a propósito de esto, de depender de la naturaleza, esta visión tan marcada antropocéntrica, si bien la ambición y los desafíos, y tú lo sabes como investigador, ingeniero, es fantástico, ¿no? Poder, en el fondo, descubrir por dónde llegar, encontrar esta ruta, estos caminos, pero es interesante respecto a lo que estamos viviendo como planeta, con el cambio climático, como efecto, como ciclo también, donde nosotros, digamos, bueno, dependemos efectivamente de la naturaleza y no solamente está a nuestro servicio, es nuevamente se produce ahí una sinergia, no olvidarnos de eso, me parece muy interesante. 9 con 34, vamos a una pausa musical aquí en Voces Ciudadanas por Radio Universidad de Santiago, y vamos a seguir conversando ya en la segunda media hora a ahondar sobre tu investigación, en particular, Rodrigo Moreno, porque él es el líder de este estudio que está generando en Voces Ciudadanas por Radio Universidad de Santiago. 94.5 en FM, y también nuestra señal online, www.radiosach.cl, donde, página web, donde usted también puede encontrar los podcasts, los registros de audio de este y otros programas de nuestra radioemisora universitaria. Y seguimos conversando con Rodrigo Moreno, quien es investigador del Grupo de Energía del Instituto Milenio Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, profesor también asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, el DIE, y es experto, cuenta también con un doctorado en el Imperial College de Londres en sistemas de potencia, y se ha especializado en operación y planificación de redes sociales. De redes sociales, de redes eléctricas, eso fue un lapsus, mucho uso de redes sociales que dependen de la electricidad, por cierto. Y estamos hablando y nos está contando de una forma muy didáctica, cosa que se agradece, para que todos podamos entender, Rodrigo, sobre una investigación que él está encabezando para hacer estas transformaciones radicales al Sistema de Transmisión Eléctrica Nacional, que ya ha sido anunciado de forma pública a mediados del 2016. A ver, cuéntanos un poquito, antes de hablar del tema de la resiliencia, que me gustaría detenerme ahí, también en la confiabilidad a propósito de la comparación que hiciste con Inglaterra, los pasos que conlleva justamente esta investigación, este estudio, donde tú, obviamente, con otro equipo, que me gustaría que también nombrar a las personas que trabajan contigo, que no se queden afuera, tú eres el vocero, el cabecilla, pero hay otros expertos que están justamente en este estudio, que va a permitir justamente estos cambios. Bueno, lo que decíamos. Déjame decirte, déjame nombrar a los compañeros. Más que nombrar a los compañeros, nombrar a los grupos. Perfecto, son muchos. O sea, los desafíos son gigantes, y uno de repente, cuando los mira y ve, digamos, la cantidad de personas que están trabajando detrás, uno dice, estamos cortos. Ah, claro. No es corto. Pero, no obstante, es un grupo bien rico. Está, evidentemente, el Instituto de Sistemas Complejo de Ingeniería. Está el CERC, que es el Solar Energy Research Center de la universidad. Bueno, hay un montón de universidades detrás. Y ahí investigamos mejores maneras o maneras más adecuadas para poder integrar energía solar al sistema. Específicamente energía solar. Específicamente energía solar. Y está el Centro de Energía de la Universidad de Chile, que es un centro también que depende de la Facultad de Ingeniería. Y este centro, lo que se dedica es, básicamente, es tratar de entender cómo o cuál es el rol que van a jugar estas energías renovables a futuro y cuáles van a ser de maneras más confiables, más económicas de poder integrarlas al sistema. Y, evidentemente, los alumnos del día. O sea, al final del día, yo siempre digo, todo lo que yo hablo es lo que ellos me cuentan. Porque ellos son los que están haciendo los cálculos, ellos son los que hacen sus... Y están con las servilletas. Ellos están con algo más grande que la servilleta, haciendo todos los cálculos. Y, claro, uno está, entre comillas, dicho de manera bien chistosa, uno está con el látigo y ellos están trabajando. Y, al final, ellos son los que hacen las investigaciones, me comunican. Y, evidentemente, yo le agrego... Yo hago algo más y convertimos estos productos que son bien de investigación, los tratamos también de convertir en algo de política pública. Poder ir al ministerio y contar lo que estamos haciendo y contar nuestra investigación y resultados. Antes de hablar de los pasos que requiere esta operación, estos cambios, que parte con la creación del nuevo sistema interconectado nacional, del cual estábamos hablando en la primera media hora, voy a hacer un paréntesis respecto a esta licitación eléctrica que se adjudicó ya en agosto de 2016. Llamó a un auditor por interno haciendo un comentario que es muy válido, lo recogemos y lo compartimos también con los demás auditores respecto a que esto está fantástico, pero, no fue la palabra que usó, pero, más bien, él se refería a que esto debería estar en manos del Estado, ¿no? Y no en manos de, en este caso, privados, como sucede con muchas cosas en nuestro país. Así que, hago ese paréntesis y agradezco a nuestro auditor que nos llamó. Bueno, sigamos entonces viendo, ¿no? Luego de la creación de este nuevo sistema interconectado nacional, básicamente, lo decíamos, el del norte y el sistema central, se viene ya el desafío, ¿no?, de generar sistemas eléctricos de potencia más resilientes ante desastres naturales. Me gustaría detenerme aquí y linkearlo, de alguna forma, con el tema de la confiabilidad. Cuando tú decías que el sistema eléctrico de Inglaterra o de otros países en Europa era mucho más confiable que el nuestro, nosotros experimentamos, de repente, hasta una lluvia, una pequeña lluvia, y nos quedamos sin luz en ciertos sectores o ciertas comunas o barrios. O alguien chocó con un semáforo y también fregó la cuadra, el barrio, etcétera. Pero, ¿qué otras cosas también se evidencian respecto a esta suerte de inestabilidad o falta de confiabilidad de nuestro sistema eléctrico, Rodrigo? Claro, claro. Lo que pasa es que los criterios de diseño que utilizamos para poder construir y, bueno, diseñar nuestras redes, son básicamente criterios muy técnicos que se preocupan de que estas redes sean continuas, entreguen un suministro continuo, bajo eventos, entre comillas, comunes. Eventos comunes, que se caiga parte de la infraestructura y que el sistema, básicamente, a pesar de que perdió parte de su infraestructura, siga suministrando electricidad. Y ahí hay criterios ingenieriles para poder asegurarnos que este sistema no colapse cada vez que, por ejemplo, un gran cliente, un consumidor grande, se conecta a la red. Tú te puedes imaginar que si estás conecta, si estás generando electricidad y repentinamente la demanda del sistema es mucho mayor, el sistema podría colapsar. No obstante, el sistema no colapsa. Creo que podría ser un gran cliente, perdón la interrupción. Un minero. Ya, perfecto. Un minero. O sea, una minera más bien. Claro. Ya no un minero. Sí, sí, no. Un minero. Pero se entiende, se entiende. Perfecto. Entonces, hay grandes consumos, hay grandes consumos que podrían poner en riesgo la seguridad de suministro. También hay grandes centrales. Por ejemplo, las fallas ocurren. Las fallas son normales, son parte de nuestra vida. Digamos, nada es 100% infalible. ¿No es cierto? Entonces, imagínate, tú tienes una central muy grande entregando electricidad, de repente falla, se apaga. ¿Qué hace? El sistema no colapsa. El sistema, de hecho, sigue funcionando. Y todos los criterios de operación y diseño están orientados con esa filosofía. Si nos falla un elemento de la red, un elemento del sistema, no podemos colapsar. No puede haber un blackout, que sea. Y eso ha funcionado relativamente bien. En Chile, todavía hay desafíos con respecto a ese criterio. Ese criterio todavía no se cumple en 100% del sistema. En todo el sistema. No obstante, ese criterio es el que por décadas nos ha llevado a diseñar sistemas de manera, entre comillas, segura. Pero ese criterio nunca se ha hecho preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay inundaciones? ¿O qué pasa si hay un terremoto? En donde no es una central la que falla, sino que hay, lo que decimos, una falla sistémica. Porque hay múltiples áreas del sistema. El organismo completo colapsa. Se están resintiendo producto del evento natural. Y evidentemente, el sistema no ha sido diseñado para poder sobrellevar ese tipo de eventos. Y finalmente, lo que resulta es que se corte parte del suministro. Entonces, de repente, tú puedes ver eventos naturales que pueden afectar parte importante de la infraestructura. y se corta, en el 80% del país, se corta la electricidad. O sea, por ejemplo, el terremoto. El terremoto del 2010. Del 2010, ¿no es cierto? Evidentemente, ahí podemos hacer un juicio acerca de cuáles exactamente fueron las partes del sistema o los distintos componentes del sistema que fallaron. No obstante, en términos filosóficos, esta idea de poder diseñar un sistema que sea resistente, resiliente, decimos nosotros, a este tipo de desastres naturales, no existe. No existe. Lo que existe es lo otro. Es el criterio ingenieril. Este criterio de que, mira, cuando la red esté operando, si fallan ciertas componentes, una componente, de hecho, ese es nuestro criterio. Como de la maquinaria. Si falla una línea, por ejemplo, hay de repente cortocircuitos, que llamamos. Una línea hace cortocircuito a tierra. Y, evidentemente, eso crea una perturbación en el sistema. Que se caiga una central, etcétera. Entonces, el sistema debiese sobrevivir ese evento y debiese seguir suministrando la demanda como si nada hubiese pasado. Es el criterio ingenieril que llamamos criterio N-1 porque si se cae un elemento, entonces tenemos que tener un sistema resistente a eso. Como te decía, nuestro sistema no es totalmente, no cumple absolutamente, al pie de la ledra, este criterio ingenieril. Ni siquiera, digamos. Pero en otros países que tiene N-1 es un estándar bien conocido y que se cumple bastante bien. No obstante, aquí estamos hablando de grandes eventos que van mucho más allá de estas contingencias comunes. Por ejemplo, un tsunami, un terremoto, un aluvión, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, por ejemplo, que estamos ahora, trabajamos todo este año en hacer modelos matemáticos para poder entender cuál sería la respuesta al problema de, en términos de resiliencia, cuál es la próxima inversión que habría que ser en el sistema. Desde el punto de vista de la resiliencia, cuál es la inversión más rentable, cuál es la inversión que entrega más valor en términos de entregarle robustez al sistema. Y ahí, esa pregunta, evidentemente, tiene una respuesta completamente distinta a la típica pregunta que nos hacemos, que es, bueno, ¿dónde necesitamos una línea para tener menos congestiones, para hacer un sistema más económico, etcétera? Aquí estamos hablando de otros criterios que van mucho más allá de los criterios normales que estamos siempre considerando para poder diseñar el sistema y que hacen un sistema mucho más confiable ante la ocurrencia de estos eventos catastróficos. Rodrigo, quiero detenerme en algo que tú dijiste y me pareció sumamente interesante. Tú eres ingeniero y vienes de un mundo ingenieril, hijo de ingeniero, y hablaste de la filosofía, y me encantó eso. No es común escuchar a un ingeniero hablar además de su know-how, de lo que se mueve, y hablar de una filosofía. Y ahí me gustaría que nos contaros un poco respecto a las visiones que se dan en este grupo de expertos y que están generando este motor para estos cambios respecto a la importancia, lo decía yo al inicio, y lo vemos en el área de la salud, en el área del medio ambiente, en el área, digamos, de lo más micro y macro, lo vemos en todo. Es una característica absolutamente transversal e histórica, crónica, de nuestra idiosincrasia. Los chilenos no tenemos una cultura preventiva, somos reactivos. Y a pesar de que tenemos estos, digamos, indicadores o estas estadísticas de contar con terremotos a propósito de eventos naturales, digamos que baten récord a nivel planetario por su magnitud, por su impacto, etcétera. Si bien, hay que decirlo, salimos bien parados al respecto. Y la resiliencia ahí. Cuando se empiezan a diseñar estos cambios, estas transformaciones en el sistema eléctrico en nuestro país, junto con la visión, por supuesto, de las energías, digamos, renovables, no convencionales, como también este ítem que tú acabas de mencionar respecto a la potencia de la resiliencia ante los desastres naturales, es un foco que hubo que forzar o que realmente estuvo desde el inicio. Te lo digo como visión, ¿no? Como perspectiva, porque pareciera, a propósito de lo que tú decías al inicio, no, mejor a nivel ingenieril movamos esta pieza para acá, esta línea, este interconector, qué sé yo, todas estas cosas que ustedes manejan, pero no viendo un escenario posible, futuro, porque pareciera que no está en nuestro ADN. ¿Costó mucho llegar a esto o estamos aprendiendo también como sociedad y hoy se traduce en el Sistema Eléctrico Nacional? No sé si me entendiste porque me di una vuelta grande. No te preocupes. Pero llegué, llegué. Lo entiendo, lo entiendo. La falta de resiliencia tiene costos asociados, tiene costos asociados. Entonces, hay un número que anda dando vuelta, de hecho, que estoy leyendo la página web del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo y habla del año 2015 gastos asociados a resiliencia o falta de resiliencia de 200 mil millones de pesos. Y bueno, y uno en realidad, al margen del número, es más o menos obvio. Si ocurre un evento catastrófico y no estamos preparados para ese evento catastrófico y las consecuencias de ese evento son también catastróficas, entonces, evidentemente que esto tiene un costo para la economía. Entonces, la cultura preventiva es una cultura que finalmente paga. Es una buena inversión. Tú haces una inversión y dices, bueno, este es un sistema más caro, ¿no es cierto? Y a lo mejor, alguien que no está acostumbrado a pensar de esta manera diría, ¿para qué quiere un sistema más caro? Bueno, a la larga es más barato, ese es el punto. A la larga es más barato porque tú inviertes en algo y luego estás preparado para sobrellevar de mucho mejor manera ciertos eventos que te pueden ocurrir. Entonces, el concepto de resiliencia va por ese lado. Evidentemente, cuando uno dice esto es lo mejor en largo plazo y esto paga y uno ve la frecuencia de estos mega terremotos, claro, esto paga después de varias décadas, ¿no es cierto? Entonces, tú haces un sistema resiliente, haces la inversión ahora y probablemente en los próximos cinco años da exactamente lo mismo que haya hecho esa inversión porque no la utiliza. Entonces, hay ahí un punto que tú mencionas que es esto de la visión de largo plazo. O sea, hay que tener perspectiva, hay que tener visión de largo plazo para pensar estos temas y al final del día pagan. O sea, esta cuestión al final es también económica. O sea, nosotros hacemos algo que es rentable desde algún punto de vista y lo que te estaba mencionando, o sea, en lugar de sufrir todas estas consecuencias económicas debido a la falta de confiabilidad en el sistema, es mejor tener un sistema un poquitito más caro, un poquitito más confiable, pero que podemos sobrellevar ciertos eventos de manera más adecuada. Entonces, ese es un poco el chip. Y como te decía antes, y quiero insistir en este punto y sin ser pesado con mis colegas que están, digamos, que están realmente haciendo la pega a los colegas que están en el operador del sistema, en el terreno, a la empresa, claro, porque uno está en la universidad y, como tú dices, para nosotros no es raro andar filosofando porque estamos en la universidad. Claro, en la academia. Y uno ve los problemas desde lejos, ¿no es cierto? Desde la fórmula matemática. Claro, claro, o sea, uno, es distinto estar ahí con guitarra, dicen, no me acuerdo el dicho, pero... Otra cosa es con guitarra o estar donde las papas queman también. Entonces, hay una falta de confiabilidad básica, que es lo que te decía antes, incluso este criterio ingenieril que es un estándar en todo el mundo, nosotros no somos muy buenos cumpliendo ese criterio ingenieril que es lo más básico. O sea, tú de repente ves poblados, villas, ciudades enteras cuya infraestructura es muy frágil. Entonces, incluso aunque falle un elemento, que era lo que te estaba mencionando anteriormente, incluso aunque falle un elemento y las cosas fallan, es normal, el sistema en esa localidad colapsa. ¿Y por qué? Bueno, porque había un elemento, por ejemplo, si tienes una ciudad que está alimentada de una sola línea de transmisión, evidentemente, si falla esa línea, tienes que cortar el suministro de la ciudad completa. O sea, es evidente. Y está el apagón. Claro, entonces, estamos recién tratando de cumplir con estos criterios básicos en la industria y desde la academia evidentemente consideramos que eso se va a cumplir en el corto plazo. No obstante, ya estamos pensando en las próximas preguntas que van a tener que resolver en este mundo real, ¿no es cierto? En la industria, en el gobierno y que tienen que ver precisamente con el tipo de eventos más catastróficos y Chile, aquí estamos con cosas, es un país que se tiene que preocupar de ese tipo de cosas porque estamos ahí. Sin duda. Es un país que está en riesgo. Entonces, a futuro la idea sería mejorar los niveles de confort que tiene el consumidor, mejorar también económicamente el impacto de estos eventos mediante inversiones preventivas que pueden llevar al sistema a sobrellevar estos eventos de mejor manera. Me encantó cómo abordaste el tema, Rodrigo Moreno. Yo creo que nuestros auditores también sintieron esa claridad respecto a la información que nos estás dando de estos cambios de estas transformaciones ya radicales que se están generando y se están buscando y a través también del trabajo que ustedes han realizado como investigadores del ISI para el sistema de transmisión eléctrica nacional. Quiero agradecerte, tenemos que despedirnos, se nos pasó el tiempo volando, tres minutos para las diez de la mañana y bueno, cordialmente invitado también a otra oportunidad para seguir profundizando sobre este tema. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Que tengas un lindo día jueves. Que tengas un lindo día jueves. Gracias.